y de Kel Morrison para brindarle la perspectiva tecnológica de los principales acontecimientos noticiosos. Las redes 5G, que es la próxima generación de comunicación móvil o celular, siguen estando en el debate mundial, han habido muchas inquietudes. Sabemos que la red 5G es el próximo paso. Ahí ven ustedes desde 2G, después de la primera generación, la 2G cuando comenzamos a tener un desarrollo en los celulares, Coler ID, la primera fase de mini mensaje, 3G cuando comenzamos a tener acceso a internet, 4G que es la actual donde ya tenemos una conectividad y una mayor experiencia, y 5G que es la promesa de un gran ancho de banda y que en la República Dominicana, la empresa Viva, realizó el primer demo de 5G y es la empresa de telecomunicaciones que tiene toda la infraestructura y toda la preparación para poder comercializar el 5G en la República Dominicana. Todo esto ha llevado a muchas inquietudes y en varios países del mundo, por ejemplo ya en Estados Unidos, se está comercializando el 5G con importantes empresas de telecomunicaciones y se han señalado preocupación respecto a la salud, hasta qué punto los rangos de frecuencia, el nivel de potencia puede afectar la salud, todas estas antenas que están irradiando señal. Y eso que ven es el informe de la Federal Communication Commission, la FCC, que es el órgano regulador de las telecomunicaciones en Estados Unidos, que ratifica que el uso de las redes 5G es totalmente seguro y confiable para la salud si se hacen los parámetros establecidos técnicamente de potencia, de ancho de banda, de uso de frecuencia, de cantidad de antenas, que son los elementos técnicos que se destacan en ese documento, lo cual es algo positivo que si las empresas que comercialicen las redes 5G lo hacen con los estándares establecidos, esto no afecta ni es un riesgo para la salud. Por eso la importancia de la regulación, lo que tiene que cumplirse con el estándar establecido. No hay preocupación respecto al impacto a la salud del 5G, siempre y cuando se haga con las configuraciones correspondientes. Por eso la FCC publicó ese documento y ya se sabe que las primeras redes comerciales en Estados Unidos no tienen ningún riesgo y así será en la República Dominicana si se cumple con la normativa como debe de ser.